buenos días buenas tardes o buenas noches bienvenidos al fan kingdom news número 7 hoy es 16 de octubre y os voy a dar las últimas novedades de aquellas cosas que nos apasionan libros cines películas series bienvenidos hoy empezamos con las novedades de apple bueno novedades muchos de nosotros estamos un poco enfadados por lo que nos ha presentado esta semana apple principalmente ha sido el iphone 12 el iphone 12 mini el iphone 12 pro y el iphone 12 pro max y no han inventado uno nuevo porque creo que no les quedaban más palabras pero en definitiva yo creo que le han cagado estos iphone se los van a presentar por primera vez sin cargador no va a tener cable ni cargador no vamos a tener tampoco cascos en nuestros casos aseguran que es por temas ecológicos y bueno no estoy a favor de lo que han hecho pero para romper una pequeña lanza pequeña ojo pequeña lanza a favor de apple y ya sabéis que soy apple maniático mis teléfonos mis últimos móviles han sido apple desde el 4 que no desde el 3 gs por cierto ese por cierto tiene un diseño precioso y aún lo guardo espero que algún día valga un dineral junto con las con las acciones como decía han dicho que es por un tema ecológico pues si cambio aproximadamente cada 2-3 años de teléfono y es cierto que estoy acumulando cascos cascos de apple y también cargadores porque ahora es que los cuido bastante y me duran así que es cierto que para algunos de nosotros sí que no nos importa la verdad y entiendo que para otros que son un poco más trastos un poco más desastres pues la necesidad de ese cable o de ese cargador les hará falta cierto es que han sacado por fin que ya lo decían lo llevaban diciendo ya varios años un cargador inalámbrico de apple ya que desde el 8 recordar desde el iphone 8 los los iphone llevan carga inalámbrica pero éste aparte de tener carga inalámbrica me refiero al cargador se ve que tiene algún tipo de imán que hace que el móvil se quede pegado y han sacado un cargador que sirve también para los relojes verdad es que no creo que lo compre yo con el que tengo de belkin me va de maravilla y estoy la mar de contento y por supuesto el iphone no le veo una gran actualización como para cambiárselo así que esperaremos como mínimo un año tomás lo siento yudit trailers pasamos a los trailers de series tenemos a amazon que nos ha sorprendido con un trailer sobre el cid el actor principal es jaime lorente que lo conoceréis por la casa de papel y él va a interpretar a nuestro querido cid si os gusta la historia os recomiendo que leáis uno de los últimos libros de peder reverte que se llama sidi cuenta la historia sobre un es una historia ficticia ojo ya sabéis pero es muy muy amena es un un breve tiempo de la vida de el cid y la verdad es que es muy interesante yo me lo leí del tirón recordamos también que 30 monedas de álex de la iglesia está a puntito de estrenarse en hbo dejar un hueco para el 29 de noviembre que está al caer manc la nueva película de david fisher que interpretará gary olman ya tiene fecha de estreno será el 4 de diciembre y la podremos ver en netflix esta es una de las películas que netflix apuesta plenamente para los oscars del próximo año trata sobre la guionización de la película de ciudadano tiene buena pinta y seguro que en el cari olman nos da una gran interpretación a la espera que damos recordar que el 4 de diciembre ya podremos verla en la plataforma de netflix bar coyote sí sí esa película que tanto nos gusta tiene confirmada prácticamente una secuela aún no tienen claro si ser una película o una serie pero tyra banks una de las intérpretes de la película nos confirma que se está trabajando muy seriamente en ello ya tenemos ganitas de ver a las camareras subidas arriba de la barra bailando de expanse la serie de ciencia ficción de amazon ya tiene fecha de estreno para su próxima temporada será el 16 de diciembre nos mostrarán primero tres episodios de golpe y luego nos darán uno a uno por semana aproximadamente hasta febrero la serie de obi-wan kenobi se pondrá en marcha en marzo del 2021 y se rumorea que danny globel volverá a encarnar al carismático lando carlis en disney anuncia una importante reestructuración asegura que a partir de ahora va a centrar sus esfuerzos en la plataforma de disney plus así pues disney apuesta plenamente por el formato de streaming y bajo demanda no tardaremos mucho en tener noticias al respecto por último recordaros que ya lo hemos comentado en algunos de los programas noticieros que hoy viernes netflix estrena la serie revolución ya hemos comentado algo sobre esta serie y solo recordaros que hoy 16 de octubre es su estreno y nada más chicos eso es todo espero que os haya gustado y os espero para la próxima semana así que adiós adiós